¿Cuál ha sido el peor regalo que te ha dado a tu pareja? Nada, no me ha regalado nada. Pues fíjate que nunca me han dado ninguno. Ah, mi pareja. Ajá. Venga, son. Tengo pareja. ¿Y te gustaría? No. ¿Por qué? Porque no. ¿El peor regalo que te ha dado a tu pareja en Navidad? No tengo pareja. Espérate, ¿mi pareja? Ajá. No sé. ¿El peor regalo? Unos calcetines. Mi pareja, unos calcetines. No es broma, no, me lo hago para otra cosa. No sé, no tengo novio. No, no ha habido. ¿No ha habido? No ha habido. No tengo pareja. ¿Qué es un disco de la Jenny Rivera? ¿Y qué te gusta? Sí me gusta mucho la Jenny Rivera, pues, pero... Bueno, sí me ha gustado en ese momento, yo creo. No sé, no me acuerdo. ¿Qué te gustaría que te regalaste este año? Dinero. Pues no sé, lo que sé es bueno, ¿no? No tengo. Me gustaría que me regalaran pinturas, me gusta mucho pintar. Si tú eras novio, ¿qué te gustaría que te regalara? No sé. ¿Has tenido pareja antes? Sí. ¿Y te han dado? Sí. Ok, ¿qué te gustan? Digamos que llegue un guapo millonario, ¿qué te gustaría que te regalara? No, no soy interesada. ¿Has tenido pareja antes? Sí. ¿Qué te han dado? No, hemos llegado a Navidad. Ok, bueno, imaginemos que ahorita llegue un millonario musculoso, ¿qué te gustaría que te regalara? Un carro. ¿Cuál? Un jeep. Este año, no sé, lo que ya quieran, no soy muy exigente, pero mostran las cosas caras. Si ahorita llegara un hombre millonario y super musculoso, ¿qué te gustaría que te regalara? No sé, un viaje. ¿A dónde? Argentina. ¿Quién ha sido el peor regalo así que te han dado toda tu vida, cualquier persona? Papel. Papel en huevo. ¿Qué es lo peor, lo peor que te han regalado así en toda tu vida? Una bolsa amarilla. ¿Quién? ¿Quién te la dio? No voy a decir. En toda mi vida. El primero que se te venga a la mente. No, todos me han gustado. Pero la verdad me da igual. Creo que con una bolsa, porque vendo bolsas, entonces como que ya tengo y no necesito. ¿Y quién fue? Pues en intercambios, así. ¿Qué te debería? O no sé. No sé, no me acuerdo. Lo primero que se tenga la mente. No, no me acuerdo. Ok, gracias.